El Real Madrid debutó con victoria en la UEFA Champions League ante el Stuart en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé fue el encargado de marcar el primer gol del Madrid en el torneo europeo y por supuesto su primer tanto con la camiseta blanca en el escenario de la Champions. Tras su gol Mbappé tuvo un festejo especial dedicado a uno de los históricos del Madrid. Kylian ha celebrado a los Sergio Ramos con quien compartió vestuario en el PSG. Tremendo gesto del francés recordando a una leyenda del madridismo en su primer gol de la Champions con el Real Madrid. Aunque el marcador de 3 a 1 suena que fue fácil para el Madrid, lo cierto es que el equipo alemán complicó mucho al Madrid quienes tuvieron que esperar hasta el minuto 83 para gritar el gol de Rüdiger que les daba la victoria. Este gol desataba la euforia en el madridismo y los jugadores protagonizaron estos cómicos festejos con el autor del gol. Normalmente Rüdiger es el que maltrata a sus compañeros en los festejos, esta vez se le viró la tortilla y tras marcar el gol sus compañeros se desquitaron dándole golpes de amor como normalmente acostumbra Rüdiger en los festejos. Así ha sido el divertido momento de los jugadores del Madrid en su venganza con el alemán. Hendrik al minuto 95 marcaba el tercero y el gol definitivo para la victoria del Madrid. En el postpartido Rüdiger aseguraba que seguramente sus compañeros marcarán más goles que él y él estará ahí para festejar o desquitarse del festejo que le hicieron en esta jornada. El alemán también estuvo para interrumpir a Hendrik en plena entrevista del postpartido. Una vez finalizada la primera jornada de la nueva Champions League, los resultados de la jornada son los siguientes. La Juventus le ganó 3-1 al PSV, Jumbois perdió en casa 0-3 ante el Aston Villa, el Bayern Múnich goleó 9 goles a 2 ante el Dinamo, el Milan perdió en casa 1-3 ante el Liverpool, el Real Madrid como ya lo vimos venció 3-1 al Stuttgart y el Sporting de Portugal le ganó 2-0 al Estil de Francia.